¿Qué pasa si Juan Carlos trabaja en la línea 3689? Hace 16 años, Juan Carlos trabaja en la línea 3689. Según él, la mayoría de las personas no respetan los pasos de cebro. A veces puedes respetar, a veces con el tiempo no nos espera. Por eso a veces respetamos, a veces no. En los últimos 10 años, según la institución del INE, el transporte vehicular en Santa Cruz aumentó el 5%. Esto ocasionó en lo que no se respetan las normas de tránsito. Para Juan Carlos, el tiempo es muy importante. O sea, algunos no respetan. ¿Por qué? Porque, como decía, por el tiempo. En el mes de marzo se registraron 5.755 accidentes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Según Juan Carlos, muchas personas se cruzan a media calle. Entonces tiene que optar el peatón, ir hasta el semáforo más cercano para pasar, cruzar. Una solución formidable para este problema sería la de mejorar las señaléticas y cruceros peatonales, para que así estos puedan respetarse. Puedes entrar un tal placa, número, un tal día, al día 100, para que no haya ese argómetro, esa saturación de vehículos, de micro, de particular, todo. Las imprudencias vehiculares se pagan caro. No respetar los pasos de cebra ocasiona que muchos sueños terminen en plena vereda. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!